Hola a todos, bienvenidos a Inefable, una experiencia difícil de describir, pero en este momento será fácil de recordar para todos nosotros. Soy Eber Moreno y para mí es un honor poder guiarlos en esta ruta inefable. Hoy tenemos grandiosos invitados, por eso esa silla se ve vacía, pero en solo minutos vamos a poder tener 14 invitados, porque es que el laboratorio de genios de Soy Capaces abre un espacio que se llama Socialité, en el que formamos a los niños en sus habilidades sociales. La televisora regional de portuguesa abrió sus puertas para que todo esto fuera la escuela el día de hoy para que los chicos aprendieran a comunicar. Y por supuesto vamos a usar este espacio, espacios como el de perfil con Juan de Silva, espacios de primera plana como Grossman y espacios de fútbol, pero también vamos a poder conocer sobre la historia de la televisión aquí en la ciudad de Guanay. Así que para nosotros es un gusto que ustedes puedan disfrutar de esta entrevista, porque vamos a aprender de estos chicos que tienen grandes pasiones y que seguramente estos soñadores van a ser hacedores de esos sueños. Así que disfruten de Socialité y de toda esta entrevista a quien inefable. Continuamos aquí en Inefable, una experiencia difícil de describir, pero este momento es fácil de recordar porque el laboratorio de genios ha invadido la televisora regional de portuguesa y este espacio se vuelve mucho más ameno aquí en nuestra casa de TRP. Hoy tenemos tres invitadas maravillosas, la hermosísima Antonella, por supuesto Isabela y Ámbar. Tres figuras maravillosas que les gusta la moda, les gusta el buen vestir y que hoy vamos a poder conocerlos un poco. Ámbar Vázquez es de la ciudad de Guanayre, es una niña que le encanta mucho el estilo y hoy quiero hablarnos un poco sobre lo que lleva puesto. ¿Qué llevas puesto? Un vestido, una malla y las botas. Muy bien. ¿Y tu peinado? ¿Qué llevas puesto en tu peinado? Unas colitas. Unas colitas, muy bien. ¿Te gusta tu estilo? Sí. Todos los días piensas en qué quieres usar y qué prefieres, vender ropa o comprar ropa? Comprar ropa. ¿Verdad? Excelente. Ahora vamos a conocer a una futura modelo, por favor vamos a conocer Isabela. ¿Camila Isabela? Muy bien. Camila Isabela Millamizar tiene mucho estilo, hoy vemos un vestuario bellísimo y creo que su mamá ha influido mucho también en su moda. Sí. Isabela, ¿por qué quisieras ser modelo? Porque, pues me gusta porque las modelos, pues modelan, son muy bonitas. Ahora, tu estilo hoy, ¿en qué pensaste cuando te vestiste y quién te ayudó a vestirte? Me ayudó mi mamá y pensé que esto, pues me iba a quedar bonito. ¿Tú escoges tu ropa o la escogen en conjunto? Yo la escojo. Muy bien. Pero me gusta que es proporcional. ¿Qué piensas tú de las chicas que son muy niñas, pero a veces se quieren poner ropa de muy adultas? No, pues no me gusta. ¿Por qué crees que no está bien? Porque todavía son unas niñas y se quieren poner cosas de adultos y cosas así. Así es, como es bueno vivir lo que nos toca. Mira, creo que vas a ser una modelo hermosa, ¿oíste? Bastante. Ya eres una niña muy, muy guapa. Y ahora vamos a conocer a Antonella. ¿Cómo estás, Antonella Gil? Bien. Antonella, mantente eso. Anto, cuéntame un poco. ¿Tienes un emprendimiento? Sí. Háblame un poquito sobre la moda y sobre cómo ese emprendimiento ayuda a que las mujeres se vean más guapas. ¿Qué haces tú con tu mamá? Yo vendo lazos y cintillos y esas cosas. Muy bien. ¿Y tú misma las creas con tu mamá o las compras ni las venden en otro lugar? Las hacemos. Ah, por ejemplo, ese que llevas puesto, ¿lo hiciste tú? Ese que tienes allí. No, ese lo compramos. Ok. ¿Y qué tipo de cintillos, qué colores te suelen gustar? El rojo, el rosa y el plateado. Muy bien. Hoy también andas muy bien vestida, ¿verdad que sí? Luces muy guapa. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien por ahí en la televisión? ¿O en tu casa? No. No le quieres mandar saludo a nadie. Muy bien. Despedimos a nuestras hermosas modelos, pero también nuestras hermosas expertas en moda. Así que un aplauso para ustedes, que lo hicieron muy, muy bien. Y bueno, en un rato vamos a conocer más de nuestros invitados aquí en este Laboratorio de Genio Socialite, en Inefable, en la Televisora Regional de Portuguesa. Continuamos en Inefable, una experiencia difícil de describir, pero en este momento está siendo fácil de recordar para todos nosotros. Hoy tenemos a dos grandes invitadas y en este segmento vamos a hablar un poco de terror. Y es que pareciera que nuestra generación de niños y adolescentes cada vez se vuelen mucho más intencionales en sus intereses en las redes sociales con los contenidos de terror. Pero sabían ustedes que los videojuegos hoy son una de las principales tendencias de ellos. Así que vamos a conocer un poco a nuestras grandes invitadas, Verónica Buon, María Lourdes Parra, quienes nos estarán educando y enseñándonos desde su perspectiva, desde sus realidades, qué pasa con los videojuegos. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Qué bueno tenerte por aquí. Verónica, háblanos un poco sobre esto de las categorías de los videojuegos de terror. Pues es un tema mediamente amplio, ya que hay específicamente dos resaltantes. Las categorías de acción y las categorías de historia. Esas son las dos más resaltantes, ya que las de historia normalmente suelen leer, no tienen mucho sonido y no tienen mucha animación y suelen ser en 2D. Al cambio, las de acción suelen ser en 3D, suelen tener alguna vía en común, porque normalmente los de historia suelen tener varios finales. Pueden tener el final dependiendo si tú comes un sándwich de marmelada y al final si tú comes un sándwich de jamón y queso. Ok. Al cambio, en los de acción suelen tener solo un final. Y si no cae en ese final, te mata el monstruo o la cosa que te esté persiguiendo normalmente. Ahora, ¿hay un riesgo en algún momento, Malú o María Lourdes? ¿Hay algún momento un riesgo cuando estás jugando alguno de estos videojuegos? ¿Cuál es realmente incluso tu interés principalmente? Mi interés es de aventura, descubrir cosas que... En este caso son los que ella cuenta como los de acción. Ajá. Ajá. ¿Qué de acertijos? Tipo, vas a ir y tienes que seguir un gato y tienes que abrir una puerta con unos libros y tienen unos puntos que indican los números 1, 2, 3, 4, y entonces esos están esparcidos en lugares y tienes que encontrar ese libro para poder abrir. O sea, tienes que conseguir, por ejemplo, el número que está alante es 3 y tienes que conseguir el libro número 2, el que sigue. Es en el momento en que estás jugando, ¿sientes suspenso? Sí. ¿Sientes adrenalina? ¿Sientes una sensación pequeña de miedo? Sí, la verdad, la que más siento, la sensación es de descubrir. O sea, ¿qué va a salir? ¿Algún videojuego que quieras nombrarnos para que los papás puedan buscar o conocer? The Baby in Yellow o en español Bebé de Amarillo. En amarillo. Ok, ok. Vamos a conocer en este caso, Verónica, me habías contado que en tu caso los de mayor interés son los de las historias. Sí. Párlenos de uno en específico. Uno en específico. Yo soy muy mala con los nombres y no me lo sé. Tengo dos que son de mi preferencia enamorados. Uno, por lo menos, que te voy a explicar ahí. L de cartas. ¿Tú sabes esos típicos de cartas que jugamos en la computadora solitario? Ok, claro. Ese típico, normal. Bueno, lo mismo pasaba, pero era con la carta de mayor valor. La carta de mayor valor ganaba, pero tenía un contrincante que no sabía sus cartas. Y había diferentes reglas, por lo menos. Si tú sacabas en la derecha un número par, le das cinco puntos al contrincante. Ok. Y por lo menos hay otros que son más bien de una historia terrorífica y traumática. ¿Llegas a asustar en algún momento? Sí. Por lo menos hay otros que son, que empiezan común. La niña se quedó sin comida, va a la tienda, se compra el pan y se lo regalan ya que no tiene dinero. Ella siempre anda diciendo que sus padres están enfermos. ¿Por qué? El final que es muy revolutivo, que un doctor la visita y el doctor se lo come. Un monstruo que en su sótano. Yo la verdad no llegué al final, así que no puedo. Y además no los espoileo. Ah, exacto. Muy bien hecho, muy bien hecho. Pero el total es que el monstruo se lo come y lo único que sé es que o es que es un familiar o es que alguien se transformó. Porque al final solo se muestra la cara y ahí yo terminé por accidentes con mamás. Ahora, es importante ver esto, pero ¿cómo manejan ustedes, en este caso Malú, la preocupación de sus papás cuando ven esos videojuegos? ¿Se alarman, se asustan, les han dicho algo? Pues sí, yo la verdad le estaba contando a mi mamá de ese juego y se asustó. Puso una cara como de trauma. Entonces yo le dije que no se preocupara porque no me da mucho miedo. La verdad es de aventura, descubrir y a mí me encanta eso. También pasa como un juego que es de Poppy Playtime, que ese no me gusta mucho, pero es divertido porque es muy oscuro, la zona es muy oscura. Y es más como de miedo y entonces no los veo mucho porque me cuesta mucho dormir en la noche. Ok. ¿Cómo manejar esto, Verónica, el tema de la salud mental y, por ejemplo, este tipo de juegos y cuando no tengo la edad para el juego? Por ejemplo, hay juegos que tal vez los niños más pequeños podrían afectarle. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Hasta qué punto hay que tener una mente sana? Eso es dependiendo de demasiadas cosas. Puede ser la categoría, la estabilidad del niño. Porque por lo menos si es un niño como yo, que por lo menos se asusta con una cucaracha, más no se asusta de una culebra, es diferente. Ok. Por lo menos se asusta de la culebra, pero no se asusta de la cucaracha, es diferente. La reacción que puede tener ese niño a ese videojuego es diferente. Todo puede ser, por lo menos en esos juegos de historia que yo suelo jugar, normalmente la sangre, aunque es como una mancha de ketchup porque la animan muy mal. Porque los míos son como, más bien yo siempre juego animalista. Ajá. Como así, de ese modo. Entonces, ahí. Y la sangre siempre como la medio censuran. Ok. Ya de por su media... Muy bien. Ya de por sí, su mala animación, ahora como la censuran. Entonces, hay veces donde la escena es como que se convirtió al doctor y le salpicó a la niña. Y la niña está toda censurada. Claro. Pero de algún modo no tiene tanto riesgo gráfico o violento. No, sino que, pues eso es como saber que mató el pito y salpicó sangre ahí. Malú, ¿qué recomendación le das ya para terminar a los papás que normalmente no entienden sus videojuegos? ¿Por qué les gustan a ustedes? ¿Y qué consejos le harían a los papás para que ellos tengan un poquito más de comprensión a ustedes? Bueno, pues la verdad que, o sea, también hay que andar pendiente de qué juegos hay porque hay unos que no censuran nada, como las de Verónica. Hay unos que son muy traumáticos, como para mí, Bobby Playtime no... Yo veo, yo no juego, pero me llaman mucho la atención esos juegos. Yo solo veo videos porque mi teléfono es un poquito viejo y no los juego. Muy bien. Pero veo videos. Entonces, en este caso, el consejo para los papás sería como investigar más sobre el videojuego. Sí, ¿y qué recomendación final me das, Verónica? Ya estamos terminando. Por lo menos, no tanto es el juego, sino el peligro que tiene socialmente. Ya que hay juegos que no son para nada terroríficos, como Roblox. Ajá. Son juegos normales y corrientes, pero tienen un riesgo social mucho mayor. Claro. De un acusador, un acusador. Pero hay juegos como ese que más bien lo que preocupa es que se asusten. Pero no son juegos de comunidad. Exacto, si no son online, realmente no hay ningún problema. Por lo menos, Bobby Playtime, el peligro es la historia que conlleva que puede dar tristeza, más bien no miedo. A mí me dio tristeza, no miedo. Hay personas que le dan miedo. Así es. A mí el de el bebé amarillo, vamos a llamarlo así porque no me acuerdo del nombre en inglés. Porque si no le digo el bebé diabólico. Ok. Tampoco da tanto miedo, sino en algunas partes que es cuando te atrapa el monstruo, porque esos juegos normalmente siempre te aparecen un monstruo. Así es. Y los juegos de historia, tienes que descubrir eso que tanto te ocultan. Por lo menos, el de cartas era conseguir la cara de tu esposa que te había robado ese coleccionista. El de comerse era descubrir que viene el sótano, que yo al final no descubrí que si eras que se transformó el padre. No entendí, pero... Ok. Bueno, es un gusto poder escucharlas a ellas, es un gusto poder saber sobre estas historias. Y también entender que como padres, pero también como amigos, como hermanos, como primos, el saber los contenidos que ellos consumen nos permite también entender la generación que está creciendo. Creo que le deberíamos tener temor más bien a la distancia. Y si nosotros podemos jugar con nuestros hijos, tal vez podemos asustarnos con ellos, pero también divertirnos con ellos. Así que gracias chicas por acompañarnos en Inefable. Y bueno, ahora nos vamos justamente con otra entrevista. Seguimos en esta experiencia Inefable, una experiencia difícil de describir, pero en este momento está siendo fácil de recordar. Socialite se vuelve un espacio para poder mostrar y entrenar a aquellos que van a ser nuestros próximos comunicadores, pero a aquellos que tienen ideas que conquistan. Hoy tenemos a dos invitados, dos genios que tienen ideas grandiosas y que van a conquistar nuestro mundo. Por supuesto, José de Jesús González y nuestro gran amigo Carlos Santiago, quienes juntos hoy nos van a hablar un poco sobre un tema de opinión. Pero adivinen qué? Invadimos el espacio de primera plana y por eso queremos agradecer a Grossman Parra porque nos brindó este espacio y porque nos permite hablar un poco de opinión porque es que el tema de ellos es bastante interesante. Chicos, hablar de los animales es un tema peculiar, parece sencillo y lindo. Pero qué pasa cuando un animal no pertenece a esa zona geográfica? Háblenos un poco de esto, Carlos Santiago. Respecto a los animales, cuando no están en su hábitat, tratan de conseguir un lugar que se sientan cómodos, pero casi nunca lo consiguen. Por ejemplo, como los hipopótamos que llevó Pablo Escobar Gaviria a Colombia. Muy bien. Esa situación, ¿conoces más de esa historia? ¿Cómo fue? Sí. Ajá. Acerca un poco el micrófono y me cuentas más. Ok. De lo que se trata es que Pablo Escobar Gaviria era un narcotraficante y entonces se le pareció que era una idea muy perfecta para traer los hipopótamos de África a Colombia. Y en Colombia, ya después de su fallecimiento, los hipopótamos están libres y Colombia los considera como una amenaza. Ok. José de Jesús, ¿por qué se vuelve una amenaza? ¿Y cómo afecta esto de traer hipopótamos de África a Latinoamérica? No estamos hablando de un zoológico, estamos hablando de liberación. Ajá. Bueno, eso es muy peligroso en caso de que logren escapar de donde los tienen enjaulados o de su mini hábitat. Ajá. Ya que los hipopótamos tienen una fuerza en la mandíbula increíble, capaces de destruir personas de un solo mordisco. Y pues... Hoy, ¿sabes cuántos animales se estiman que había? Se dice que iniciaron, creo que era con dos hipopótamos o cuatro. Sí, y hoy se hablan incluso de 200 hipopótamos aproximadamente en la zona colombiana. ¿Por qué crees tú que nosotros deberíamos comenzar a tomar conciencia y no hacer ese tipo de cosas como traernos animales a lugares que no son su hábitat? Porque es demasiado peligroso en caso para nosotros, los humanos, y para los animales. Porque ellos no están acostumbrados a tener un hábitat diferente al de las sabanas donde ellos vivan. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Carlos, sobre la forma en la que ahora esto debería abordarse? ¿Cómo crees tú que pueda solucionarse? ¿O qué has escuchado tú de una solución para este problema? Que en este caso el problema más que el hipopótamo es el crecimiento de la sobrepoblación, en este caso de una especie que no pertenece a su región. ¿Qué solución han dado? Pues un cuidador, según yo, un cuidador. Y las noticias vienen de México. Y al venir de México se hizo un pasaje así por Colombia. Y al momento de pasar por Colombia vio las noticias y cuando vio las noticias de los hipopótamos, bueno pues, dijo que podría cambiar los hipopótamos de Colombia a México. Sería una perfección y así no mantendrían en riesgo a los hipopótamos. Claro. Uno de los errores más grandes es que han promovido la exterminación. Y creo que nunca va a ser una solución eliminar una vida. Sobre todo de una especie que no tiene responsabilidad. Porque en tal caso la responsabilidad es netamente humana. Y el trasladado lo hizo fue un humano. Bueno, chicos, realmente yo estoy contento de que ustedes hayan traído este tema a Inefable a través del espacio de primera plana aquí en la Televisora Regional de Portuguesa. Porque es necesario opinar sobre las cosas que están mal y cómo podemos hacer que funcione. Gracias, Vedra, por acompañarme. Un aplauso para ustedes porque lo hicieron genial. Y bueno, espero que puedan ver más de este y otras entrevistas aquí en Inefable. Bueno, hemos disfrutado de muchas entrevistas, pero ahora nos vamos nuevamente con tecnología. Así que vamos a conocer a nuestros dos invitados. Leandro González y Gianfranco Santoro. Hola. Nos van a mostrar un poco sobre esto que se volvió ahora una tendencia a través de los streaming. Y por supuesto, aquellos influencers que están en esta plataforma y que no solo están teniendo una audiencia increíble, sino que también están ganando mucho dinero. Cuéntame un poco, Gianfranco. ¿Cómo inicia toda esta plataforma? Y háblame un poco del Twitch o de lo que conoces y esto de los streamers. Bueno, pues los streamers ya a medida que vayan pasando los años, pues hizo mucho entretenimiento. Y entonces ahorita mismo en la actualidad, pues muchas personas ven streamers y pues yo también veo streamers, pero en la plataforma de YouTube. La de Twitch, no, porque a veces como, a veces se me complica un poco cómo usarlo porque se me descontrola a veces. Ok. Ahora, ¿cuáles son en este momento para ti, Leandro, los, en este caso se les llama streamers? ¿Sí? ¿Es el término? ¿Cuáles son los streamers más populares en tu consumo? Por ejemplo, ¿lo que tú más consumes? Bueno, de los que yo más consumo son Ibai, Spring, Juan Guarnizo, Carrera, entre otros que crean contenido de muy buena calidad, que es disfrutable para su comunidad. ¿Cuál es el enfoque entre ellos? ¿Qué tienen en común para que te guste tanto? O sea, específicamente, por ejemplo, Spring, ¿de qué habla? Spring, pues sobre comprando cosas que no pudo de chico, jugando videojuegos con otros streamers, entre otras cosas. Excelente. O sea, que para ti es importante el hecho de que la persona ayuda a su estilo de vida y muestra en pantalla lo que hace. Ahora, ¿de qué forma ganan dinero? Pues a través de las donaciones y también mayormente los streamers no solamente graban en vivo, sino que también en sus canales de YouTube. Ah, muy bien. Es decir que YouTube también puede pagar por este contenido. Igual que TikTok. Ok, muy bien. Ahora, Gianfranco, ¿cómo se mezcla ahora este tema de los streamers y el deporte? ¿Y en qué punto la King League ahora también se vuelve una referencia en el deporte a través de estas transmisiones? Bueno, pues la King League, pues yo pensé que, bueno, se hizo como siempre, los streamers planeando cosas así de fútbol porque les gusta demasiado. Pero no sabía que se iba a hacer tan viral. Entonces me decidí a verlos y, pues, es muy entretenido. Pues, por ejemplo, si no tienes nada que ver en YouTube o en Twitch también, en las plataformas que los streamers también hacen, pues, lo veo siempre en YouTube. ¿Crees que, y te pregunto aquí, yo sé que me tiene que ver mucho con el tema, pero, ¿crees que el impacto también tuvo una empuja porque estaba Piqué específicamente y todo este revuelo de noticias? Bueno, sí, porque yo pensé que la King League era hacer de puros streamers, pero lo único que yo no sabía y lo inesperado era que era Piqué. Y la otra cosa es que un equipo que se llama, que es el streamer Ibai, que se llama Porcinos FC. Entonces, él invitó a un jugador que ya está retirado, muy conocido, que se llama Ronaldinho. Ok. Y eso, no me lo esperaba, yo me sorprendí como que, madre, o sea, ficharon a Ronaldinho en el Porcinos FC. Y entonces se hizo demasiado viral y el equipo ganó más popularidad, dinero, sponsors. Más seguidores, o sea, porque ficharon a una figura. A una figura, o sea, en las cartas, por ejemplo, en FIFA, pues aparece Ronaldinho y con una carta así que ya es leyenda, pues ya se retiró. Exacto, muy bien. Qué bueno ver el impacto, pero, ¿qué recomendaciones les hagan en este caso a ustedes, a sus papás, que a veces no entienden mucho sobre el streamer? Leandro, ¿qué podrías contarnos y qué consejos les hagan los papás? Pues que vean tutoriales, específicamente uno mismo enseñarles a ellos cómo usar las plataformas, porque a veces a nosotros mismos se nos complica. Entonces, imagínate a ellos. Así es. Entonces, es mejor que vean tutoriales, así de configurarla, iniciar sesión en las plataformas y entre otras. Muy bien. Y, Gianfranco, ¿un consejo que le quieras dar a esos deportistas que tal vez quieran usar el streaming como una oportunidad para mostrar su talento? Bueno, para mí puede ser una buena elección, o sea, cuando se retiren ya. Ok. Porque hay un jugador que se llama Kun Agüero. Ok, el Kun Agüero, claro. Este, que ya es el streamer y vive en Miami, o sea, él anda haciendo stream, jugando FIFA o puede ser algunos juegos que unos que ya están pasados de moda, que los sigue jugando, que se llama, creo que era Among Us. Ajá. Y bueno, él se la pasa ahí streameando. Excelente. Chicos, gracias por acompañarme. Leandro, Gianfranco, lo hicieron excelente y para nosotros fue un gusto poder aprender más del contenido de ellos. Y, por favor, a ustedes que están escasas, conéctense, tómense el tiempo y, como nos dijo Leandro, un poquito de tutoriales nos hace falta para que nosotros podamos ponernos al día y entender que este contenido también puede ser sano y entretenido. Ahora nos vamos con otra entrevista y gracias por disfrutar de Inefable. Gracias. Continuamos en Inefable y cada vez disfrutamos de más entrevistas y estamos emocionados con estos maravillosos genios. Hoy tenemos a dos genios que también son apasionados del videojuego y que ellos nos vienen a educar desde su perspectiva un poco sobre dos juegos claves. Hoy tenemos a Mauricio García y también a Ender Uzcategui y los dos son apasionados por Minecraft y, por supuesto, Free Fire. Hay un versus porque en las comunidades de videojuegos a veces hay separación de cuál es el mejor juego. Pero vamos a conocer un poco a Ender. Ender, ¿cuál es el juego que te gusta y por qué crees tú que es mejor? Free Fire. ¿Por qué? ¿Cómo es Free Fire? Explícame cómo es Free Fire. Es como de pistolas, me gusta. Ajá. También es como que divertido porque se puede jugar con personas, hay rangos, uno se puede cambiar la ropa, puede mejorar las armas. Ok. Ok. Ahora, ¿qué riesgo tiene jugar Free Fire? ¿Algún momento puede ser peligroso jugar Free Fire? No. Si uno juega mucho. Ah, exacto. ¿Qué pasa cuando juegas mucho y de repente te quitan el teléfono? ¿Te enoja? Algunas personas sí, pero otras no. Ok. Vamos a hablar un poquito con... Otras más o menos. Ok. Vamos a hablar un poquito con Mauricio. Mauricio, cuéntame un poco sobre, en este caso, Minecraft. ¿Por qué te gusta Minecraft preferiblemente? Pues porque tiene modo creativo, tiene también modo multijugador. Ok. Hay una diferencia entre el modo creativo y el modo como competencia, creo, ¿no? ¿Cómo le llaman el otro? Supervivencia. Sí, el modo supervivencia. Muy bien. Explícame un poco sobre supervivencia. ¿Cuál es la diferencia entre supervivencia y el creativo? Bueno, en el supervivencia tienes que talar árboles, tienes que conseguir todos los materiales necesarios y como lo harían personas normales, construir cosas, tradear con aldeanos y otras cosas más. Hasta conseguir una base oculta, prender un portal y vencer al dragón del fin. Ahora, ¿por qué crees tú que tu juego, Minecraft, es mejor que Free Fire? Pues no puedo, no digo nada sobre que Free Fire sea mejor de Minecraft. Me gustan ambos, pero hay una clara diferencia que entre Free Fire tiene varios modos para jugar. Mientras que Minecraft tiene tres modos, en Java tiene el modo hard. Ok. Y en Minecraft solamente existe el modo supervivencia y el modo creativo. Y también lo que más me gusta de Minecraft son los secretos, porque así puedes entender un poco más el contexto que da el juego con nosotros. Excelente, me gustó escucharte, Mauricio, pero cuéntame, Ender. Vamos a responderme una última pregunta. ¿Crees tú que es peligroso jugar Free Fire con personas que son desconocidas a distancia? Es decir, ¿podrían haber personas un poco maliciosas detrás de Free Fire cuando juegas, por ejemplo, en el Discord o en comunidad? Para mí, yo si no las conozco, yo hago, hay unos que es como para escuchar a la gente o hablar, pero yo suelto, yo no hablo, yo lo apago. Ok. ¿Por qué? Porque puede haber personas que sean como personas que son malas y esas cosas. Muy bien. Escucharlos a ustedes para mí fue importante hoy, porque sus papás pueden conocer sobre los juegos que son más populares y que a ustedes les interesa, pero también pueden conocer cómo acompañarles en ese proceso para que ellos se puedan sentir seguros jugando, pero sobre todo ustedes seguros en lo que ellos están haciendo y también divertirse con ellos. Chicos, para mí fue un gusto tenerlos aquí. De verdad, les aplaudo porque se sintieron bastante cómodos en la entrevista y espero volverlos a ver. Así que bueno, nos vamos ahora con otra entrevista. Y es que en Inefable no solamente tenemos grandes gamers o tal vez intereses en los talentos musicales o la moda, hay muchos intereses, pero hoy nos robamos este espacio aquí en la Televisora Regional de Portuguesa para hablar un poco de fútbol, porque hay mucha pasión futbolística y hoy tengo grandes invitados. José Manuel, Horada Silva y el gran Luis Arias. Ellos hoy nos estarán guiando un poco sobre la ruta del fútbol y vamos a hablar de los mejores futbolistas de la historia. Sí. Ok. Un top 5. Muy bien. Un top 5 de los mejores futbolistas de la historia. Cuéntanos, Luis Arias. Ok. En mi opinión, el top 1 sería Messi, indiscutiblemente. Top 2, Maradona. Top 3, Pelé. Estaría muy bien. Top 4, Johan Cruyff. Y top 5, Zinedine Zidane. Estaría bien. Para mí, top 1, Messi. Top 2, Pelé. Top 3, Maradona. Top 4, Zidane. Y top 5, Ronaldinho. Muy bien. Estamos de acuerdo entonces en que Messi quede en primer lugar. Sí. ¿Por qué creen ustedes que Messi se vuelve hoy una de las figuras más importantes del fútbol? Y comienzo con José Manuel. Porque revolucionó el fútbol argentino. No como Maradona y... André y Stefano, por ejemplo. André y Stefano, por ejemplo. Pero ahora lo revolucionó muy bien. Y también jugó español. Y por eso los dos... Por eso... Y también el español. Ok, claro. Junto con Cristiano, el español. Exacto. Ellos como que revolucionaron y revivieron mucha pasión futbolística. Ajá. Ahora, en este caso, para ti Luis Arias, ¿cuál crees tú que fue un momento histórico en el fútbol? Y puedes hablarme incluso de uno de los momentos que tú recuerdas, tal vez en un juego, que tú hayas dicho, wow, esto para mí fue impactante. Yo diría que... El penal de Roberto Bayo. Ya que fue un jugador excelente de Italia. Y en una final, Italia perdió 3 a 0 con Brasil. La final de la Copa del Mundo. En ese momento, Roberto Bayo era un niño y le dijo a su papá, yo cuando sea grande voy a ganar la Copa del Mundo. Cuando llegó el momento y se encontró en la final, tenía que lanzar un penal. Si lo metía, era campeón del mundo. Y si no, era el contrincante. Lamentablemente, lo mandó a las nubes. Quedó 10 minutos en frente de la portería. Con los brazos así. Uno de los momentos más tristes que yo he podido ver. Siento justamente tu energía y creo que es una de las cosas muy difíciles. Porque cuando nosotros tenemos tal vez un sueño. Creo que incluso cuando desde niño te determinas algo. Aun cuando no lo hayas logrado tan exitosamente en la vida adulta. Vemos resultados en el que en el fútbol hay historias de esta forma. De este tipo de historias grandiosas que nos erizan la piel. Creo que para ustedes también fue vibrante decir, wow, que loco. Pero ahora, un momento triste. Pero y si habláramos de un momento brutal. El mejor momento del fútbol. ¿Qué dirías tú, José Manuel? El momento, el mejor momento. Puede ser el mejor golazo para ti de la historia, incluso. El mejor golazo para mí hay como dos. Ok, pero uno a uno. ¿Puede ser uno a dos? Ok, dale, pues te doy chance, te doy chance. El primero que para mí me gustó fue de Messi. Hizo la réplica de Maradona. Ok. Incluso más difícil que de Maradona. Ok. Pero Maradona tuvo más impacto porque fue de un mundial. Ajá. Y de dos, de la chilena de Cristiano que esa, eso fue. Ah, y otra chilena que no puedo, que no puedo dejar pasar es Zlatan. Ok. Vale el fusilazo de, de como de aquí. Ok. Muy bien. Escucharlo a ustedes de verdad me apasiona. Así que quiero felicitarlos porque hoy me dieron una energía increíble de pasión futbolística. Sé que quieren conversar más y nos vamos a ver nuevamente en más programas. Pero de verdad gracias muchachos por acompañarme. Lo hicieron grandioso y esto es parte de lo que tenemos en el Talento Inefable. Ellos son parte de este Laboratorio de Egenios La Socialité. Y creo que tienen mucho talento como comentaristas, pero también como futbolistas. Un aplauso para ustedes que lo hicieron brutal. Y bueno, nos vamos ahora a ver otra entrevista. Inefable, una experiencia difícil de describir. Pero estos momentos están siendo fáciles de recordar para todos nosotros. Hemos tenido una cantidad de entrevistados maravillosas. Y todos estos son resultados del trabajo, del aprendizaje, de la estimulación. Aquí en la Televisora Regional de Portuguesa conocimos varios sets. Conocimos ambientes como el de primera plana, como el área de fútbol, como la parte de noticias. Pero hoy nos encontramos aquí en Perfil. Un espacio en el que honramos a Joel Silva, un periodista maravilloso en nuestra ciudad que con gran trayectoria, pues nos brinda este espacio. Y entendiendo justamente que el enfoque es de perfil, hoy tenemos un gran invitado. El señor Juan Pablo Luque, que nos acompaña y es hoy nuestro último invitado. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Jesús. Muy bien. Juan Pablo, háblanos un poquito sobre tus pasiones. Actualmente sé que estás estudiando secundaria y sé que cuando estamos camino a la secundaria, una de nuestras metas y la presión más común es decir, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Hacia dónde va tu futuro? Bueno, mi futuro está centrado en la ingeniería mecatrónica. Yo quiero ser un ingeniero mecatrónico. Y para eso me estoy preparando actualmente para tener un mejor futuro, tanto en clases de oratoria como en inglés, para así ayudar a mi futuro. Esto es interesante, pero aunque tienes muchas habilidades, pocas personas saben allí, en la televisión o incluso fuera de la televisión, ¿qué es la mecatrónica? La mecatrónica es una ingeniería que abarca seis espacios, por así decirlo, que otra ingeniería, que pueden ser ingeniería en sistemas, informática, programación, inteligencias artificiales, ingeniería industrial, entre otras. Es una carrera muy, muy, con grandes campos laborales. ¿Sabías tú realmente que la mecatrónica puede participar en muchos ambientes? Incluso hoy estamos en un ambiente en el que tal vez la cámara tiene un trabajo de mecatrónica. ¿Has sabido cómo, o sabes realmente, perdón, cómo influye la mecatrónica en esa área? Por ejemplo, en la televisión. Claro, la mecatrónica también emplea el lado de la electrónica, donde en este caso se podría emplear en las cámaras o en los dispositivos que se estén utilizando. Hasta en la misma iluminación que tenemos aquí abarca esta carrera. ¿Alguna vez has escuchado sobre la mecatrónica en la influencia de la salud? Es decir, ¿puede la mecatrónica salvar vidas? De hecho, la mecatrónica tiene un posgrado que se basa en equipos médicos, que es la especialización y reparación de estos equipos. ¿Cómo ves ahora tu futuro sabiendo que puedes estudiar una carrera que te apasiona, que te gusta? Y sé que obviamente el aprender oratoria, el aprender inglés, te ayuda a tener acceso y conocimiento de una información que es muchas veces más moderna que el resto del mundo. Esto, pues para nadie es un secreto que específicamente para Latinoamérica, la información es que muchas veces son investigaciones o actualizaciones, no están en lengua española, sino que realmente están en lengua americana. ¿Y qué te ha favorecido a ti aprender inglés? Bueno, principalmente, más que todo en la programación. La mecatrónica va muy de la mano con la programación, porque esta se encarga tanto de lo físico y lo digital. Bueno, el inglés me ayuda mucho en la programación, ya que esta está hecha en inglés y todos sus parámetros y toda su fórmula está en inglés. Excelente. Escucharte definitivamente me inspira a poder comprender lo que significa estudiar algo que realmente nos apasione, pero algo que tenga mucha identidad. Si tuvieras la oportunidad de tener una marca, ¿cómo se llamaría tu marca? ¿Y qué relación tendría con la mecatrónica? Bueno, el cómo se llamaría todavía no lo pensaría, no lo he pensado. ¿Y en qué se relacionaría? Sería una empresa de venta y reparación de productos electrónicos, tanto con su propia página web digital y también su tienda física. ¿Crees que la mecatrónica también puede ser una herramienta sustentable para disminuir el impacto de la contaminación y el consumismo en el mundo? Bueno, la mayoría de ingenieros mecatrónicos en estos momentos están realizando proyectos para salvar al mundo. De hecho, también hay un ingeniero muy conocido llamado Mark Robert, que él está ayudando en Estados Unidos y en otros países con la organización Team Seas, que se encarga de limpiar los océanos. Y de hecho, han creado máquinas que ayudan a limpiar el océano, recogiendo la basura y procesando esta. Así es. Qué gusto poder saber que cada una de las cosas que te apasionan, puedes conectarlas con tu carrera, pero también con esos objetivos que tienen en el futuro. Y que tienes personas que te pueden inspirar y ejemplos que te pueden inspirar en el mundo a través de la mecatrónica, que de algún modo te pueden dar claridad de la ruta que quieres alcanzar. Mira, es un gusto poder haberte tenido aquí justamente en Inefable a través del espacio de perfil y, por supuesto, a través de la televisora regional de Portuguesa. Hoy vivimos una experiencia inefable. El mundo necesita soñadores, el mundo necesita soñadores, pero lo que más necesita el mundo son soñadores que hagan. Y tuvimos 14 soñadores que se presentaron en esta pantalla y que juntos pudimos conocer sus intereses, sus pasiones y su visión del mundo. Recuerden ver este episodio en la televisora regional de Portuguesa a través de TRP Canal 31 y, por supuesto, en el canal de YouTube TRP Canal 31 en la lista de reproducción de Inefable. Este es nuestro episodio especial porque recuerden que, bueno, por ahora no hay temporada. Pero sé que ustedes van a poder disfrutar de una nueva temporada muy pronto. Yo estoy feliz del resultado que tuvimos con los chicos y esto es parte de lo que trabajamos en Soy Capaces a través de mi marca y a través de Laboratoria de Géneos. Agradezco muchísimo a la televisora regional de Portuguesa, a Chocotril Café y a cada uno de ustedes por abrir estos espacios para que nos sigamos educando. Nos vemos pronto y recuerdenlo con claridad. Para ser capaces se necesita de otros, pero eso será posible si ustedes existen. Chau, chau. 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 ¡Gracias!